Cristian Nodal y Julieta Cazuchelli, conocida como Cazu, se han convertido en una de las parejas de cantantes latinoamericanos más populares de la actualidad y a unas semanas de que nazca su primer hijo. Disfrutaron de unas románticas vacaciones en la playa luego de que el intérprete de Adiós Amor ofreciera su primer concierto en Caracas, Venezuela. Fue el propio Question Not All quien compartió algunos videos en sus historias de Instagram, donde se le puede ver divirtiéndose en la playa y practicando algunos deportes acuáticos en el mar al lado de su novia Cazu, quien ya se encuentra en los últimos meses de su embarazo. En uno de los videos que subió Nodal a Instagram, aparece la cantante luciendo su baby bump en un traje de baño negro, pero su embarazo no impidió que se subiera a una bicicleta acuática, aunque en todo momento estuvo cuidada por su pareja, quien iba adelante de ella. Al anochecer, Nodal le preparó una cena romántica a su novia en medio de la playa y compartió un video, acompañado de la canción. Deja que salga la luna, donde se puede ver a Cazu sonriendo, mientras disfruta de la vista de una fogata y toma la mano del padre de su hijo. Si bien Nodal pasó unas increíbles vacaciones junto a su pareja, de lo que todos realmente están hablando ahora es de la forma en la que conmemoró por primera vez el Día del Padre. Como sabrás, este domingo 18 de junio, se celebró en México, el Día del Padre por lo que millones de personas reconocieron al patriarca de sus respectivas familias. Asimismo, algunos más festejaron por primera vez esta importante fecha. Tal es el caso de Cristian Nodal. Si bien Nodal en los últimos meses no comparte muchas cosas de su vida privada en redes sociales, este domingo decidió compartir con sus seguidores una imagen de uno de los regalos que recibió en su primer Día del Padre. Fue a través de sus historias de Instagram que el intérprete de De los besos que te di compartió una foto de un regalo que le hicieron para celebrar esta fecha tan especial. Se trata de un globo enorme con la leyenda Feliz Día del Padre. Dicha fotografía fue musicalizada con el tema Mi Viejo, tema emotivo para reconocer a los padres del mundo.